Marcos Piñera en Entérese Pues bueno, así estos temas, hay mucha información también en la parte local, pero primero le quiero dar la bienvenida a Jorge Espíndola. ¿Cómo estás? Ah, pero antes de la bienvenida, muchas felicidades porque hoy cumpleaños Jorge Espíndola, que lo pases excelente y vengan muchísimos más. Pues gracias doctor, gracias doctor Pineda Godoy, también al auditorio de este espacio de periodismo trascendente, y bueno, pues es que las felicitaciones deben ser para mi señora madre, que un día como estos me parió. Y te trajo al mundo. Y me trajo al mundo, ¿no? Y las felicitaciones son para ella. Las felicitamos o las reclamamos. Cualquiera de las dos es válido. Está bien. Estamos en una democracia, no como en Venezuela. Ah, en serio, pásala muy bien, pásala muy bien, que vengan muchos más. Doctor, pues comentarte sobre el caso, el caso de la leyenda de ese dedo traidor que puso en jaque al cártel de Sinaloa y se logró la detención de Ismael Elmayo Zambada García y de Joaquín Guzmán López, quien por cierto, hoy, hoy compareció ante un juzgado de Ilino, Joaquín Guzmán López, compareció hoy en un juzgado, en un tribunal de Chicago Ilino, en Estados Unidos, en la audiencia, el hijo del narcotraficante, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico, que se dijo una blanca paloma. La primera audiencia se realizó después de que el hijo del Chapo Guzmán quedó en custodia en Estados Unidos, ahí en el estado de Texas, donde fue detenido junto con Ismael Elmayo Zambada, uno de los fundadores del cártel de Sinaloa. Y bueno, eso fue lo que se declaró de primera instancia, así lo dio a conocer el abogado defensor de Guzmán López, Jeffrey Lichtman, que es el que está defendiendo allá en Estados Unidos al hijo del Chapo Guzmán, quien se declaró inocente. Por lo pronto, eso allá en Estados Unidos y aquí en nuestro país, la Fiscalía General de la República, que comanda Alejandro Guzmán Manero, abrió la carpeta de investigación para que se esclarezca el traslado del Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López a Estados Unidos. La FGR abrió la carpeta 1882-24 en el estado de Sonora por los delitos que pudieran haber ocurrido, iniciándose también todas las acciones y dirigencias ministeriales, policíacas y periciales que el caso amerite, incluyendo el origen y destino de la aeronave en la que viajaron a Estados Unidos los dos líderes del cártel de Sinaloa. Así que la Fiscalía General de la República, pues ya abrió esta carpeta de investigación, es la 1882-94. Y bueno, y siguen saliendo más nombres, más nombres que vinculan a personajes dentro de la política con el cártel de Sinaloa. Y bueno, también ahí se menciona que el asesinato, el asesinato del diputado electo Héctor Melesio Cuen Ojeda, pues también está vinculado en todo este enredo, en toda esta fantasía, en toda esta historia que se cuenta sobre la presunta detención o secuestro de los líderes del cártel de Sinaloa. Y me refiero a Ismael Zambada García y a Joaquín Guzmán López, que hoy, como comento, compareció ante un tribunal allá en Chicago, Illinois. Y bueno, quiero comentarte que fue Héctor Melesio Cuen Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Sinaloa, fue presidente municipal de Culiacán en 2011 a 2012, diputado local en 2013 a 2016, exsecretario de Salud durante el gobierno de 2021 al 2022 y fundador del partido sinaloense. Por cierto, hoy el partido sinaloense emitió un comunicado a través del actual líder del PAS, partido sinaloense, Víctor Antonio Corrales, burgareño, así como por los presidentes de los 20 comités municipales, solidarizándose con la familia y más allegados de Héctor Melesio Cuen Ojeda, quien fue asesinado después de este secuestro o la detención de Ismael Elmayo Zambada y también del hijo del Chapo Guzmán, y me refiero al Chapito Guzmán López, que hoy declaró ante un juzgado allá en Illinois, en Chicago. Y bueno, ahí está el historial de todo esto, los cargos que ocupó Héctor Melesio Cuen, que fue una de las principales víctimas de todo lo ocurrido con esa fantasiosa historia que se cuenta sobre el traslado, secuestro o detención de Ismael Zambada García y del hijo del Chapo Guzmán, de Guzmán López. Todo esto ha circulado en medios de comunicación y han salido a relucir nombres de quienes van a ocupar ahora el liderato del cártel del Sinaloa. Bien, bueno, pues mire, hay que mencionar ahí a Joaquín Guzmán López, se le atribuye una edad de 30 años, fíjate, todavía es hasta menor que Ovidio, es menor que Ovidio, que es de 34 años de edad. Bueno, pues ahora que declaró, él dice que es inocente, es no culpable, como le dicen en Estados Unidos, no culpable, no guilty. Bien, pues además de esto le fueron negadas las, pues algunas medidas para que pudiera pagar una fianza y enfrentar estos procesos en libertad en arraigo domiciliario, se la negaron, así que tendrá que mantenerse en prisión y también se fortalece, por lo menos esa es la versión de él, pero como les decía hace rato en titulares, pues se trata de criminales que se engañan, se traicionan, se mienten entre ellos mismos y se la han pasado a todo el mundo, toda la vida y todo el tiempo mintiendo, así que pues creer en sus declaraciones no está nada, nada, nada fácil. Bueno, según lo que ha trascendido sobre sus declaraciones, él fortalecería la versión de que habría engañado al Mayo Zambada para que subiera, ahora se dice, a un helicóptero en México para buscar propiedades en el norte del país, en donde se instalarían, o se presume se instalarían laboratorios clandestinos, eso fue lo que sostuvo, sin embargo, pues la aeronave que finalmente aterrizó, no fue ni un helicóptero, sino ya en algún momento tuvieron que haber subido al otro, al avión, al avioneta, al Mayo Zambada para entregarlo en Estados Unidos, según esta versión, Guzmán López tenía pensado entregarse a las autoridades norteamericanas, pero el Mayo Zambada no. Bueno, así estos asuntos, vamos. ¡Gracias!